Vamos a empezar Si pasa algo No pasa nada Ay fuck No ya Después veo esto A ver Window capture Acá Feliz día de San Valentín A todos chicos También se me olvidó decirles Yo porque soy horrible Para ese tipo de días Nada más me acuerdo De mi cumpleaños Y el cumpleaños de mi hermano El de mi novia El de mi mamá Pero para el resto de los días no Así que Vale verga todo Vale verga la vida Con B pequeña Todas Ok Así que no Le voy a dar más Al asunto No voy a poner Ahorita no voy a poner nada Quiero Super lógico Dijimos que se iba a reaccionar A super lógico Y se va a reaccionar A super lógico Ok Así que super lógico es A la cuenta De Tres Uno Ya va Ya va Como es el indio Como es el indio Tengo que ya preparar el trago Porque Es que si Saben que Me preguntan Por qué lo tengo en la fucking caja Pero es que Si no lo tengo en la caja No me dura Ok Así que Uno Dos Tres Vamos Go al video Los redondos Super lógico Uy ya va Que no apagué El rap No apagué A cancerbero Ok Go al video Antes de que comience Por saber Por nada más Saber Que es una canción Del indio No me vayan a joder Con los redondos No me vayan a joder Es el indio Para mí es el indio O sea Respeten eso Que es el indio Para mí Con saber Que es el indio Es un trago O sea Esta es una De tantas canciones Que les he dicho Que las he escuchado Pero nunca le he prestado atención Ok Sé más o menos Cómo es el ritmo Y eso Porque mi hermano La escucha bastante Pero Nunca le he prestado atención A la letra Así que Ahora sí Como es de costumbre Para no pausar mucho Voy a devolver Y la vamos a escuchar Y después la voy a repetir Porque ahí es donde Quiero hablar ¿Ok? ¿Está bien? Hay maldos machos Para consumar Una hermosa dotación vital Super lógico Super lógico Super lógico Super lógico Super lógico Super lógico atmospheric Muy bien Super lógico Tal orgía van a banquetear, sin descanso van a devorar Súper rígido, súper rígido, súper rígido El rostro se comienza a fiebrar, esas hembras no son dulces, no Súper lógico, súper lógico, súper lógico Súper lógico, súper lógico, súper lógico Súper lógico, súper lógico, súper lógico Pero no No es que no Mira, yo les voy a decir una cosa Otra canción Otra canción perfecta Que no voy a decir que es corta Puta madre Pero para eso la puedo repetir ¿Me entienden? Así que a la verga Ahora, les quiero decir una cosa Está muy linda Está espectacular Ahora me tocan a mí los pauses ¿Ok? Porque me vuelvo loco si no pauso Ese es el bajo, ¿no? El bom, 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 bom Bueno, yo no sé nada de música Puta madre, qué triste Ese es el bajo, ¿no? Ahí van los machos para Marisco, me encanta la voz de este señor Es que no se puede, weón No puedo Porque es inevitable Que, o sea Cuando No sé si me pasa a mí solamente Pero cada vez que escucho Es que es increíble, ¿no? Pero cada canción Te viene una imagen distinta Del indio cantando O sea, esta vez me lo imagino yo Con lentes Los mismos lentes de siempre Que son Parte de él Son espectaculares Él cantando Y la cámara enfocándolo De arriba hacia abajo O sea, no sé por qué Me imagino que también es por la voz ¿No? Por la voz de él En esta canción Que está como más tranquilo Hay bandos machos para consumar Hay bandos machos para consumar Hay bandos machos para consumar Una hermosa dotación vital Hay varios machos para consumar Una hermosa dotación vital No sé por qué Super lógico es tan pegajoso Super lógico ¿Quién será la que canta? ¿Quién es del De la banda Que canta eso? ¿Será la rubia? Super lógico Super lógico Justamente yo estaba discutiendo Algo con mi hermano hace poco Diciendo que no Que es increíble Que hablando de Barba Azul Claro está Hablando de Barba Azul Que es increíble como En la parte donde Logra poner esa masa De letras una tras de otra Sin que tenga ritmo Pero él le da la ritmo O sea Eso En la discusión Tuvimos En común algo Que es fascinante Como lo hace Es fascinante Como lo hace Hay varios Bandos de machos Para consumar Ok Ok Se puede llegar a decir Que es super lógico Que Están hablando Primero de hombres Y después de mujeres Pero las mujeres Están como Un poquito Las hembras No son dulces No Super lógico Super lógico Super lógico ¡Gracias! 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 Sabe que les quiero decir una cosa A todos esos Fanáticos De los redondos Les quiero decir una cosa Yo respeto la época De ustedes Pero ustedes no se han puesto A pensar algo Ustedes no se han puesto A pensar algo La gente que yo les digo Que para mí es el indio El indio El indio Y ya No es por ganas De De Formar un escándalo Ni nada Pero esta es mi opinión ¿No? Muchos de ustedes Nos han puesto a pensar ¿Qué serían Los redondos Sin Sky Y qué serían Los redondos Sin el indio Yo creo que el indio Y en estadio Te llenan multitudes Cosa que Sky No puede hacer Esa es la realidad De ¿Quién sería Uno sin el otro? Lo que se está viviendo Ahora Por eso les digo Exacto Eso es lo que estaba pensando Es súper lógico Que tal Y tal Y tal ¿Ok? O sea Un bando Otro bando Y Sin descanso Van a devorar Súper rígido Súper rígido Súper rígido El rostro se comienza a fiebrar Esas sembrer Esas sembras no son dulces No Esas sembras no son dulces Esas sembras no son dulces Esa fiebre El rostro se comienza a fiebrar Esas sembrer Súper lógico Sim Sí Sí Súper lógico Súper lógico Súper lógico Súper lógico Súper lógico Súper lógico Ahora Una cosa que les voy a decir O sea Considero que esté así Bueno, no sé Igual es Capaz mi interpretación Está muy fuera de lugar Pero yo siento Que este es el tema Más sencillo del indio Pues literalmente Hace énfasis a una orgía Pero No sé Lo último que dice Es lo que me parece Súper raro El tema no deja de ser Hermoso Porque es súper pegajoso Y Y bueno Yo siempre canto el coro Cuando mi hermano pone la canción En Acá Pero no sé Lo último que dijo Fue lo que no Su rostro empieza a fiebrar Y súper rígido Es súper rígido Hermano Que No sé Es muy armonioso El Me gusta El El bajo No sé Creo que es bajo ¿No? Como suena el Bom 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 Hay maldos machos para consumar Una hermosa dotación vital Súper lógico Súper lógico Súper lógico Súper lógico Súper qué En cruz de mantis Muy nervioso está Esas hembras no son dulces, no ¿Por qué las denomina mantides? ¿Sabes? Esa es mi duda Mira Escucha El club de mantis muy nervioso está Esas hembras no son dulces, no Súper lógico, súper lógico, súper lógico ¿Sabes qué están diciendo? Me dijeron en Cuando reaccioné a Barba Azul Me dijeron que es súper lógico Tiene que ver con Barba Azul ¿Será que Barba Azul va referido a una mujer? ¿Puede ser? O sea, ¿será que el personaje de Barba Azul es una mujer? ¿Puede ser? ¿O la estoy cagando yo? Ok, aquí La Tierra Plana 420 Dice La mantis es un bicho Sí, claro Sí, ok Lo que dice después es interesante La hembra suele comer al macho Eso también Puede ser Sí, verdad Tiene razón Tiene razón Tiene razón Y creo que mi hermano lo escuché hablando de eso también Puede ser, sí O sea, eso cambia todo completamente O sea, eso es para rebobinar todo Ok La Tierra Plana Bueno, un buen comentario, bro La Tierra es redonda Pero Pero tu comentario es plano Está bueno Sí, o sea, puede ser Puede ser Puede ser que Barba Azul Se esté refiriendo a Ah, dice Kulinho Kulinho Dice Fui uno de los primeros que Te dijo eso Ah, perdón, bro No había leído tu comentario No había leído tu comentario Bueno, en fin Sigo con esto Yo consigo Lo interesante sería Que Barba Azul Sea referido a una mujer Ahí está Una incógnita, bro No creo que esté hablando Del maltrato a los hombres Marico Imposible, ¿no? El indio no haría temas así Aunque, ojo No es que lo estoy agarrando A la ligera No, para nada Pero Tal orgía Van a banquetear Tal orgía Van a banquetear O sea, sí Guau Eh, pero no necesariamente Se tienen que comer al tipo Se pueden comer otra cosa Sin descanso Van a devorar Súper rígido Súper rígido Súper rígido El rostro se comienza a fiebrar Esas sembras No son dulces No Tampoco creo que hable del No, no puede ser ¿Qué estoy pensando yo? What the fuck No, no, no Este No puede ser Y yo recién había dicho Que era un tema sencillo O sea, sencillo De interpretar No puede ser Que me esté partiendo la cabeza Ahora esto que me dijeron ustedes De las mantis Se va a la mierda todo Súper lógico Súper lógico Súper lógico Súper lógico ¡Sí, es súper lógico! Súper lógico Pero Indio, esto no tiene nada de superlógico Eso no puede ser superlógico, Indio Los comentarios están ustedes también, capaz están todos de mentes Capaz no tiene nada que ver con nada de lo que ustedes están hablando No sé weón, no sé, no sé Uno de esos temas que me gusta y no puede ser que no lo entienda No puede ser No, ustedes no me están ayudando, ustedes me están complicando más la situación, ¿ok? Sí, es superlógico que teniendo un boliche con minas difíciles, más vale que quedas rígido Y también Hay que enfocarse en la época primero, dice Ale Pasaron más de 30 años Coño bro, te digo que no tiene nada que ver Me digo, capaz el Indio vio Vio un documental en Animal Planet de las mantis Y quiso poner mantis en la canción Y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando nosotros Y no puede ser que sea Barbasul Tenga nada que ver con esto Es superlógico que no tiene que ver Serán Quizás son canciones con multiinterpretación Por eso, ahí es donde nuestro cerebro no llega, ese es el problema Hola Ignacio, saludos desde Córdoba, sos un crack Bueno chicos, muchas gracias Sky Sky, muchas gracias bro Aquí estamos intentando interpretar superlógico de los redondos Y está complicado porque no sabemos Una chota, como dicen ustedes No puede ser No puede ser porque no Bueno, voy a escuchar el tema 300.000 veces para ver Qué carajo Pero no me voy a quedar con esto, ok No me voy a quedar con esta No puede ser capaz de algo muy sencillo Y yo lo estoy complicando más Y ustedes me están complicando más Con lo que las mantis se comen a los hombres Pero se pueden comer otra cosa, ok Así que bueno chicos Hasta aquí la reacción de superlógico Les mando un super, hiper, mega beso Y abrazo Nace aquí Se despide de la reacción Mientras me quedo chateando y hablando con los muchachos Un rato que están en el directo, ok Así que Bye Chau Chau